Es increíble cuando viajas y no tienes que pagar un dólar. Son mis viajes favoritos. Gente, nos vamos a Europa. Me dejó de entender el motivo de la gente para parar y seguir bien aterrizar el avión. O sea, no vas a salir antes, bro. Siéntate y relájate un poco. ¡Ay, cállate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chucha! ¡Estúpido! Niño, te apestan las patas. No me apestan las patas. Sí, te apestan las patas. Estoy oliendo aquí, chucha. No me estoy, no me estoy grabando las patas. ¿Por qué? Porque ya se cobre en este punto y a la gente ya no regala foto de pies ni gratis. ¿Tú crees que podrías hacer plata venir con tus patas? No. Así todas peludas, así... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mentira, no. Esto lo vas a subir. ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¡Kailán! ¿Tailán? ¡Kailán! ¡Kailán! ¡Qué bonito! Miren cómo es el chocolate. Es súper especialmente como chocolate derretido. Mira lo exceso que es. Esa corra, eso que se rompe. Mollete de jamón. Mollete de jamón. Ché, buenazo. Ché, buenazo. Ché, buenazo. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Ustedes me jodían que cantaba de la verga. Este mismo es preciando plata y un abono y verga por lo que canto así. ¿Qué deseo? No canto mal... Yo canto igualito. ¿No me ha escuchado? No, Mauricio, por favor... mi hermano dice familia o les voy a invitar todos los tragos y mamá no no pigan tragos pobre maurito pidan nomas yo invito trae la cuenta, ah cierto no traje mi billete yo iba a invitar pero me olvidé la billete que dijiste si hay algo que a mi sigo disfrutando hasta el día de hoy en serio te lo digo de corazón es viajar en familia porque no pagan casi nunca termino los vlogs de esta manera pero quería aprovechar para agradecerles por el video y los vlogs en general que no importa el día de mañana si las vistas se siguen manteniendo en 100, 200 o 1000 o lo que sea voy a seguir subiendo los vlogs porque disfruto un montón grabarlos y editarlos y subirlos así que nada pues parte de los vlogs también van a estar subidos en instagram tiktok y donde sea y pues si quieren pásense por ahí y lo comparten a quien les de la gana eso era todo, nos vemos pronto y y